Me miro en tus ojos cuando tú me metas, mi miedo a mí. ¡Aquí está el chiquitín! A todos los chiquitines por ahí, al centro, al centro de la pista, hagan una fila, hagan una fila, porque es mucho pastel, hagan una fila y pues vengan por su remanada de pastel, también esa gente, también esa gente, con mucho gusto pueden acercarse. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya están remonando otro ahí, ¿aíras? No, 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 no. ¿Han de ahí que fue? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A dónde está el mar? No, no. ¿A dónde está el mar? ¿A ti me gustaré? ¿No te quiero? ¿A ti me gustaré? ¿A ti me gustaré? ¿No te quiero? No, no, no. Es como, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bebé, ay, adiós. ¡Ah! ¡No, bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ana! 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 ¡No te escondas! ¡Suscríbete al canal!